La Cuache Cabalgaron a Coahuila que fue capital de Texas Pero los anglosajones supieron por las quejas Y dijo un viejito sabio que así perdimos a Texas Y dijo un viejito sabio que así perdimos a Texas Son páginas parajadas pero están en mi memoria Los problemas de Río Blanco se arreglaron en mi historia Tamaulipas huele a gloria aunque lo niegue la historia Tamaulipas huele a gloria aunque lo niegue la historia Por eso llora el violín, dicen que es un asertico Un entrenario lo hicieron para lucir a Tampico Fue gancho de los ingleses, también de empresarios gringos Fue gancho de los ingleses, también de empresarios gringos Las fueras tamaulipecas son ganas muy diferentes Y el profesor Ledesma que vistió hasta el presidente El Papa tiene la suya para orgullo de su gente El Papa tiene la suya para orgullo de su gente Yo soy de la Sierra Madre, Campiña, Verde y Hermosa El Papa, Tamaulipas, monita y generosa Y ahí heredamos el nombre de los Broncos de Reynosa Por eso llora el violín, dicen que es un asertico Un entrenario lo hicieron para lucir a Tampico Fue gancho de los ingleses, también de empresarios gringos Fue gancho de los ingleses, también de empresarios gringos